No estamos grabando ya. Tenemos la teta. Oye, ¿qué es esto? ¿Qué estamos haciendo? Estamos levantando el tenero. No es así Camila, p***. Es que le estamos mirando a él. Es que es tu cara, p***. Es tu cara, p***. Ya, vamos a poner contexto. Ya hemos entrado todas las figuras que hayan, con cabezas o sin cabezas. Estas sin orejas, mochaditas. Esta siquiera había una vez que están sin cabeza, falta limpiar. Todas estas acá ya han limpiado. Están limpios, o más o menos todo lo que se ha podido. Y ya hemos sacado su polvo. Y ahora vamos a tratar de darle una manita de pintura. Así es. Tiene que quedar chévere ese nacimiento. Ok. Más allá, no. Una manita de pintura. Más allá, tío. Una manita de pintura para ver qué salió de la mano. Para que queden sus retoquitos, pues. Los retoquitos buenos, vamos. Vamos a tratar de darles... Bueno, mi primero es suciado. Mi primero es una niña, ¿no? Vamos a la hora. Vamos a la hora. ¿Cuántos minutos vamos? Vamos, 1 minuto 29. ¿Cortó? Ya. Nos vemos en otro video. No.